Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados a Duo de Paragon. Soy Olor Acerrado y hoy os traigo un contenido bastante interesante. Se trata acerca del nuevo campeón, Crunch, que como podremos ver, vamos a pasar a comentar un poco el vídeo introductorio que nos ha preparado los creadores de Paragon. Así que ven, os dejo con él. Mi nombre es Crunch. Me gusta golpear. Por fin, por fin tenemos al tan esperado Crunch. Vamos a pasar ahora a ver el set de habilidades que tiene, así como el magnífico potencial que tiene este campeón que no es nada despreciable. ¡Vamos allá! Crunchazo izquierdo crea un pequeño dash que corre hacia el objetivo y le da el primer golpe. Ese golpe, una vez que Crunch lo da, se para y se detiene justo enfrente del objetivo. Aquí vemos Crunchazo izquierdo, lo que hace es aplicar hendiduras sobre el enemigo y le causa bastante daño. A continuación podemos ver Crunchazo derecho, que lo que hace es aplicar un pequeño slow sobre los enemigos. Podemos verlo más detenidamente para alcanzar objetivos que realmente tengan movilidad reducida y podamos aplicarle bien de daño. A continuación vemos la Ultimate. En este caso, lo que hace la Ultimate es repetir la última habilidad que se ha lanzado. Es un combo, al final es un personaje que se basa en combos y es muy interesante. Como habilidades pasivas oculta, lo que tiene es una reducción de cooldown con los ataques básicos. Esto es muy interesante para no parar de estar dando golpes frecuentemente. En cuanto a la segunda pasiva de la ulti, tenemos habilidades mejoradas, que irán acumulándose cada tres habilidades que las hacemos. Por un lado tenemos Crunchazo directo, que lo que haría sería avanzar hacia el enemigo y no detenerse, es decir, continuar en la dirección que llevamos. Por otro lado tenemos Crunchazo izquierdo, que lo que haría sería aplicar en duda a todos los objetivos adyacentes que tiene, aplicando gran daño, un gran daño. Crunchazo derecho, suelta un gancho al enemigo que lo eleva hacia arriba y lo deja prácticamente sentenciado para morir. ¿Eh Murdoch? Condenado, no te gusta ni nada, ¿eh? Y ahora os voy a dejar unos pequeños clips que sale combeando, porque una cosa buenísima que tiene el campeón es que tiene casi hasta 24 posibles combos, algo que te da una variedad infinita a la hora de jugar este tipo de campeón. Venga, vamos a verlos. Y aquí vemos los posibles combos. Tenemos Crunchazo directo, Crunchazo izquierdo y Crunchazo derecho, lo que le proporciona toneladas de daño. Como vemos a continuación, le pegamos ese pequeño gancho que lo destroza. Aquí vemos Crunchazo derecho, Crunchazo izquierdo y Recrunch, la ulti. Aquí en este caso le aplicaríamos hendidura hasta dos veces, lo que nos proporcionaría una fuente de daño brutal. Y bueno chicos, como habéis visto, Crunch es un campeón interesantísimo que vamos a ver próximamente en Agora frecuentemente. Bueno chicos, y como habéis podido comprobar, Crunch es un campeón con unos combos brutales. Una jugabilidad extraordinaria y el campeón es tremendamente divertido. Próximamente lo vamos a ver en Agora, seguramente spameando como Counties ocurrió en su momento. Pero bueno, no desesperéis porque seguro que lo podéis probar y echarlo en unas partidas divertidísimas. Próximamente, Rompetibias traerá un mazo con el cual va a ser muy interesante jugar porque yo creo que al fin y al cabo es un campeón que le renta, se va a beneficiar muchísimo de la velocidad de ataque, el daño y el mana. Porque spamear habilidades continuamente al final va a tener un gasto considerable de mana. Bueno chicos, pues eso ha sido todo de este vídeo del gran campeón. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un típico me gusta y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Venga, un saludito. Hasta luego.